Bailemos ahora un ratito, dejemos todo lo demás, iremos sembrando caminos y el mundo nos abrazará. Seguimos girando y girando, tus brazos son rayos de sol, derriten el frío que traigo y empiezo a notar tu calor. Después de todos estos años, debo amarte si cabe aún más, porque al ir regando la vida, nos ofrece un regalo local. Nostalcias que se hacen presentes, recuerdos que vienen y van, sonidos que se desvanecen, y vuélven si un beso me das. Por más que el invierno se instale, que quiera el amor arruinar, nuestra primavera renace, es fruto de nuestra amistad. No importa que nos salgan ganas, persisten las ganas de ir a bailar, pisemos las calles mojadas, descartos, desnudos, para los mamás. Procuras que acaban en versos, poemas que te hacen vibrar, tus ojos atrapan mi cuerpo, loco en la noche a cantar. La música nos emborracha, el calor nos empuja a beber, brindemos en la madrugada. Mi piel ya no es mía, es tu piel. Bailemos, amigo, para demostrarnos que nada nos hará caer. Nos sentemos las manos, las caras, los labios, bailemos, 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 bailemos. Hoy como ayer, hoy como ayer. Volvamos a bailar. No, 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 en primera persona del futuro. Bailemos, amigo, para demostrarnos que nada nos hará caer. Juntemos las manos, las caras, los labios, bailemos, 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 bailemos. Hoy como ayer, hoy como ayer, hoy como ayer, hoy como ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!